¡Adiós! 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 ¡Ay, penteoroso! ¡Ay, penteoroso! ¡No nos mandas de lavar! ¡Ya te dé tanto conto! ¡Venga y nos va a demostrar! ¡Ay, penteoroso! ¡Ay, penteoroso! ¡No nos mandas de lavar! ¡Ya te dé tanto conto! ¡Ella y nos va a demostrar! ¡Ella, ¡ella, ella! ¡Adiós! ¡Ella, ella! ¡Adiós! ¡Ella, ella! ¡Adiós! ¡Ella, ella! ¡Ella, ella, ella! ¡Adiós! ¡Ella, ella! ¡Alea! 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 ¡Alea!